Hoy voy a hablar de carriles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 1 Así listo para el rastro, muy tirado al tasto, así no encontraron En el completo abandono, muy triste y muy solo, de ahí lo sacaron Cuarenta dólares dieron a su antiguo dueño por ese caballo Guillén Brocesa en la cuadra, le dieron confianza y su tiempo al tiempo Rigo Guillén con buen jale y excelente cuida, logran reponerlo Con mucha fe en este saino, rodillas boludas, eso no es pretexto Pura sangre tiene el cuaco, cabrón y fachoso y muy acelerado Al reventar esas puertas con mucho poder, ya está comprobado Ahora sí que ya está listo y en cuartos de milla, vamos a amarrarlo En el traque las apuestas iban con el Rolex y hasta daban blanco En cuarenta demostrando coraje y agallas, los dejo blanqueados El alemán su jinete lo dice sonriente con este cacamo Campeonatos con mayo, siguió arremangando, respeto ganando Otra ocasión contra el rojo, en las puras riendas dejó boqueteado Ni la enseñanza